En octubre entrará en vigor el nuevo acuerdo que el equipo de gobierno ha cerrado para garantizar la presencia de la UNED en la ciudad al menos durante los próximos cuatro años que serán prorrogables por cuatro más. El convenio recoge importantes mejoras como la ampliación de los grados que se ofertan que ahora incorporan administración y dirección de empresas, psicología y criminología o la mejora en las tutorías. Además vamos a tener más carreras universitarias en la oferta de la UNED y además vamos a tener dentro del ayuntamiento más del doble del presupuesto que se destinaba a la UNED en nuestros presupuestos para que podamos desarrollar de la manera mejor posible esta oferta de la educación a distancia universitaria en nuestra ciudad. Será este mes de octubre cuando entre en vigor el nuevo acuerdo firmado con la UNED por cuatro años prorrogable por cuatro más que suponen un importante esfuerzo presupuestario hasta los 90.000 euros. Además habrá que sumar otros 12.000 euros para la compra de material bibliográfico. Esfuerzo económico y también en las negociaciones que se han dilatado desde que en 2015 el equipo de gobierno tratara de solventar un problema heredado que amenazaba con hacer desaparecer de Marbella el aula universitaria como ocurrió en municipios como Ronda o Mijas. Superados todos los escollos este próximo curso se iniciará con la incorporación de nuevos grados. Nosotros lo que hacemos ahora es aparte de turismo y derecho como le decía es ampliarlo con los grados de administración y dirección de empresa con psicología que además era un grado que era muy demandado en el municipio y también con criminología que el grado este es la primera vez que se va a dar en la UNED. Y también garantizamos rusos y por supuesto el acceso a mayores de 25 y 45 años. Desde el primer momento el ayuntamiento se mostró decidido a mantener el centro delegado de la UNED en la ciudad. Un compromiso que le llevó incluso a presentar al Congreso un escrito solicitando que Marbella cogiera un aula asociada. Tras no pocas dificultades en las que incluso fue necesario contar con un informe favorable del gobierno andaluz sobre la situación de las arcas municipales y refrendando la no duplicidad de competencias con otras administraciones, el último trámite se cumplió en el pasado pleno. Cuando se dio luz verde a una modificación presupuestaria para adelantar el pago de la subvención tal y como exigía la propia UNED. Porque se tenga o se mantenga la UNED vamos a hacer lo que haga falta y por eso somos el único municipio que lo hemos mantenido. Llevamos al último pleno una modificación del convenio para que se le hagan además a la UNED los pagos por adelantado antes de que ellos ejecuten cualquier tipo de gasto, cosa que ya está firmada, comunicada y que nos va a garantizar el que tengamos no solo la UNED en Marbella sino la UNED con el doble de oferta y en muchas mejores condiciones para aquellos que quieran estudiar en nuestra ciudad. Entre las novedades el acuerdo también incluye una reorganización de las tutorías para mejorar la atención a los alumnos. Ahora van a ser unas tutorías mucho más personalizadas, cada hora se va a dedicar un tutor a una asignatura concreta. Antes por ejemplo el tutor estaba dos horas o tres horas y cada alumno de la asignatura que fuese podía recibir esta tutoría. Ahora mismo van a ser mucho más personalizadas y creemos que también va a tener un mejor rendimiento. Gracias por ver el video.